A otra edición de 31 Minutos, el noticiero más serio y prestigioso de la televisión internacional. ¡Claro! ¡El más serio! ¡Cállense! Mejor vamos con Mario Hugo, que tiene una importantísima información. Hola, Tulio. Me encuentro aquí, en vivo y en directo, desde la esquina Ministro Carvajal, con Ministro Carvajal, a la espera de que suceda algo noticioso. ¡Oh! ¡Un ovni! No, era un perro, Tulio. Bueno, me despido de aquí, de la esquina Ministro Carvajal, con Ministro Carvajal, con el completo informe de Mario Hugo. ¡Adelante, estudio! ¡Ey! ¡Corta, corta! ¿Y el camarógrafo? ¿Me dejaron solo? ¡Ey! ¡Perrito! ¡Oh! ¡Pero sí! ¡Esa fue la peor noticia de la historia de las noticias! ¡Hemos tenido peores, Tulio! ¡Vamos con el entrevistado! ¡Oh! ¡Está bien! Y para nuestra candente entrevista, hemos invitado a este estudio a un importante... ¡Pedazo de carbón! Es el entrevistado, Tulio. Pregúntale, ¿por qué tiene tanto humo? ¡Oh! ¡Esta es una vergüenza! ¡Fuera! ¡No! ¡Pues puso un importante asado para poder venir! ¡Basta, idiota! ¡Esta noticiero es una mugre! ¿Quieres que nos devuelvan el horario de la tras, 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 tras noche? ¡Oh, no! ¡Lo recuerdo muy bien! Son las 5 de la mañana y aún nadie contesta la pregunta ¿De qué color es este pájaro amarillo? ¡De color amarillo! ¡Amarillo! 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 ¡Llamen! ¿Qué les pasa? ¡Llamen, idiotas! Es una pregunta tan burdamente ridícula como el supuesto premio que tenemos ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Gasten su dinero! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Tengo hambre! ¡Llamen! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Seis años de concursos! ¡Fueron suficiente humillación! ¡Oh! ¡Concurso! ¡Oh! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Por favor! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Tengo hambre! ¡Llamen! ¡Tranquilo, Godoke! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Llamen! 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 ¿Qué hacemos para no volver a ese infierno, Tulio? Demostraremos que somos un noticiero decente Y para eso conseguirás al mejor entrevistado del mundo ¿Oíste? ¡Del mundo! ¡A la orden, Tulio! Mientras tanto, Mico el micrófono ha preparado... ¡Oh! ¡Ni siquiera se le puede llamar noticia! ¡Hola, Tulio! ¡Me encuentro aquí en un semáforo cerca de mi casa! ¡Y voy a apretar este botón para poder cruzar! ¡El semáforo dice que esperé la luz verde! ¡Qué inteligente! ¡Mmm! ¡Está lenta la cosa, ah! ¡Oh! ¡Ahora el semáforo me dice que puedo cruzar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya crucé! ¡Oh! ¡Pero me dieron ganas de ir al baño! ¡Apretaré de nuevo el botón! ¡Oh! ¡Apúrate, semáforito! ¡Es una emergencia! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parece que el inteligente semáforo se está burlando de mí! ¡Oh! ¡Desde un estúpido semáforo soy Mico el micrófono! ¡Oh! ¡Adelante, estudios! ¡Oh! ¡Apúrate! ¡Oh! ¡Pero quién es esta gente! Son los eminentes entrevistados que me pediste, Tulio. ¡Elige al mejor! ¡Oh! ¡Eminentes entrevistados! ¿Quién es usted? Soy la científica Helga Soisenberg y descubrí cómo acabar con toda la hambre del mundo. Gracias, pero ya desayuné. Siguiente. ¿Quién es usted? Soy Michael Jackson y volví a la vida para que me entrevistes. ¡No me gusta cómo baila! ¡Muérase de nuevo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero Tulio! ¡Michael era un gran entrevistado! ¡No! ¡Yo quiero al mejor! ¡Al más imposible! ¡Al más increíble! ¡Siguiente! Soy Dios y vengo a explicarte el verdadero significado de la vida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mándeme un mail! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Siguiente! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es usted? Soy Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. ¡Ah! ¡Farsante! Y dígame por qué supone que es el mejor entrevistado del mundo. No tengo idea. Yo pasaba por aquí vendiendo chicles de choclo. ¡Chicles de choclo! ¡Chicles de choclo! ¡Lleve sus chicles de choclo! ¡No se gastan! ¡Ah! ¡Esto es un desastre! ¡Nunca conseguiremos al mejor entrevistado del mundo! ¡Ah! Pero si eso es muy fácil. Yo conozco una entrevistada perfecta. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Quién? Bueno, resulta que la vecina de un primo conoce a una persona que... ¿Qué? ¿Usted podría lograr que viniera ella? Solo si me compras todos los chicles. ¿Ella? ¡Tulio! ¡Vamos a comerciales! ¡Reacciona, Tulio! ¡Reacciona! ¡Oh! ¡Necesita chicles! ¡Chicles de choclo! ¡Chicles de choclo! ¡Chicles de choclo! ¡Lleve sus chicles de choclo! ¡No se gastan! ¡Comple chicles de choclo! Amigos, después de años de noticias mediocres, hoy 31 Minutos se viste de gala para recibir al entrevistado más importante del mundo. Pero antes, veamos una semblanza de tan notable celebridad, investigada por Guachi Mingo. ¡Fenómenos! ¡Misterios científicos! ¡Mutaciones! ¡Les juro que es verdad! Todo comenzó cuando el aburrido emperador Archibaldo Baldosa III llamó al artista de la corte, mi tátara tátara primo, Leonardo Davichingo, para que le pintara el cuadro más importante del mundo. ¡Este será el retrato más importante de la historia! ¡Tiene todo lo necesario! ¡Dos ojos, dos orejas, una nariz y lo más importante, una sonrisa misteriosa! ¡Le presento a la Mona Lisa! ¡Oh! ¡Pero qué sonrisa más misteriosa! ¡Oh! ¡Esa no deja de mirarme! ¡No la soporto! ¡Es realmente un enigma! ¡Pero es el cuadro más importante de la historia! ¡No me pregunte a mí! ¡Pregúntela a los entendidos! Yo soy un cuadro importantísimo, pero la Mona Lisa me supera. Comparado con ella, no doy ni la hora. ¡Qué buen chiste! ¡Oh! Mi desnuda he logrado superarla. La Mona Lisa es única. Y así fue como la Mona Lisa fue elegida por sus propios compañeros el cuadro más trascendental del universo. ¡Les juro que es verdad! ¡Ajá! Así es, amigos. Con ustedes, el cuadro más famoso del planeta. La Mona Lisa. Bien. Comencemos con la entrevista. ¿Cómo prefiere que la llame? ¿Mona o señora Lisa? ¡Qué bonita sonrisa! ¡Ay! ¡No se me ocurra qué más preguntarle! ¡Pero si no le has preguntado nada! ¡Cállate! ¡Ya terminaste! Recuerda que es un cuadro muy delicado. Ya hay que devolverlo. Sin daños. ¡Ah, va! Este es un noticiero profesional. ¿Qué le puede pasar? Recuerda que dejé prendida la tetera. Con permisito. ¡Oh! ¡Pero qué hace un caballo en el estudio! ¿No querías un entrevistado de lujo, Tulio? Esta es Tormenta China. Mi caballo favorito en las carreras. ¡Ah! Nunca ha ganado. ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Llevo inútil! ¡Ah! ¡Y ahora destruyó la Mona Lisa! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¡Déjenme a mí! No, no, mayoristas no pueden cargarse porque... ¡Yo puedo! Tranquilos. Yo tengo una excelente... ¿Una solución? No. Una excelente nota verde. Veámosla. Mientras pienso en algo. Era una mañana imponente. De esas en las que un conejo hace lo que tiene que hacer. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Una abeja! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡No me piques! ¡Tengo hijos por plantar! ¡Árboles por leer! ¡Y cuentas por pagar! ¡Perdona! ¿Sabes dónde está la colmena? ¡Ah! Eso, que me perdí de mi comunidad y necesito regresar. Soy una humilde obrera y si no regreso, como le ha pasado a muchas de mis hermanas, la reina no tendrá cómo sobrevivir. Pero no que ustedes... ¿Tienen un sentido de orientación fantástico? Así es. Las abejas podemos recorrer hasta cinco kilómetros lejos de la colmena sin perdernos. Como si tuvieran antenitas de vinil. ¡Exactamente! Pero últimamente nos andamos desorientando. Nos perdemos y no podemos encontrar el camino de vuelta a nuestras colmenas. ¡No sé por qué pasa eso! Es realmente extraño. Conmovido por la triste historia, decidí ayudar a la abeja llama. Con un viejo mapa y una buena dosis de suerte, llegamos a la primera reserva de colmenas de abejas de Sudamérica. ¡Oh! ¡Impactante! Aquí vemos el sépalo, el pétalo, el pistilo y este es el... ¡Oh! ¡Abeja llama volviste! ¿Dónde estabas? No sé. Perdió el rumbo. ¡Oh! Esos malditos celulares. ¡Celulares! Así es. Las ondas de los teléfonos celulares y de internet están haciendo que nos perdamos. Además, los pesticidas, los transgénicos y la contaminación de las aguas nos están matando. ¿Sabes qué sucedería si nos morimos todas las abejas? Sería lamentable. Y no solo eso. Si las abejas mueren, toda la humanidad se verá afectada. ¿Pero cómo? Es cierto. Acompáñame. Llama me mostró las increíbles colmenas. Son como condominios donde viven miles de abejas que se organizan entre obreras, zánganos y abeja reina. Las obreras son las que trabajan buscando el néctar y el polen con el que fabrican la miel. Con la miel que producen, se alimentan las larvas de abeja que nacen de los huevos que ha puesto la reina. Ya, muéste. Hola, Api. ¿Qué hace? Hola, Llama. ¿Termino aquí? ¿Conversamos? Llama me presentó a Api, un experto apicultor, para interiorizarme más en este fascinante mundo. Podoque, las abejas somos las responsables de la polinización. Volando de flor en flor y con el polen que se pega a los pelos de nuestro cuerpo, llevamos a cabo la reproducción de las especies vegetales del planeta, iniciando la actividad agrícola y protegiendo la biodiversidad. Las abejas llevan existiendo en la Tierra más de 200 millones de años. Y ahora, están en peligro de extinción. Sin abejas, no habrá más polinización. Sin polinización, se rompe la cadena alimenticia. Sin abejas, no tendremos ni limones, ni paltas, ni tomates, ni zapallos, ni naranjas Thompson, melones tuna, lechugas carola, achicoria, repollo morado... Sí, sí, ya entendí. Y cuéntame, Llama, ¿qué podemos hacer para que tú y tus hermanas no desaparezcan? No lo sé, Podoque. El mundo está muy loco y la gente ya no repara en nosotras. Con que nos quieran, cuiden y respeten, basta. Oh, buena suerte en tu lucha. Hasta la vista. Adiós, Podoque. Me fui feliz de dejar a la abeja Llama junto a sus hermanas en un lugar en el que está a salvo de la intervención humana. Ahora continuará con su trabajo de polinización. Labor silenciosa pero indispensable para preservar la vida en nuestro planeta. Y esa fue mi nota verde. Soy Juan Carlos, Podoque. ¿Podoque? ¿Dónde estás? Restaurando la Mona Lisa. Pero si tú no tienes idea de cómo hacer eso. Yo no, pero el famoso pintor de Nizani, sí. Va a quedar igualita, igualita, y muevo la colita. Espero que lo acabe antes de que venga el famoso director del importante... Permítanme presentarme. Soy Monsieur Museo, director del Museo del Louvre y he venido a recuperar la Mona Lisa. Oh, es que todavía no está terminada. ¿Terminada? ¿A qué se refiere, idiota? Digo, aquí no hay ninguna Mona Lisa, pero está la Mona Chita, Monda y la orangutana Gustava que quiere jugar con usted. Creo que hay un malentendido. No me refiero a eso. Ayuda, auxilio, auxilio. Y ahora vamos al fenómeno del que todos hablan. ¿Sobrina? Sí, tío. Es nuestro nuevo reality que ya antes de empezar rompió todos los récords de audiencia. Vamos al adelanto de... el refrigerador de patana. Oh. Un refrigerador, 40 cámaras, una capacidad de 160 litros, y un grupo de concursantes dispuestos a darlo todo a cambio de absolutamente nada. Mantequilla, pedazo de torta, bife chorizo, huevo duro, plato con ostras, mayonesa casera, frasco de no sé qué, trozo de pizza, tripa de paté, ketchup, almohada azul, queso apestoso, yogurt abierto, cebollín. Un reality donde los conflictos no se congelan. Ah, ustedes son las que están podridas, no yo. Donde el amor nunca se vence. Cebollín, ¿por qué no te metes al plato y te untas conmigo? Ah, qué rica está, mayonesa casera. Ah, es que me hicieron con huevos de campo. Y la emoción se mantiene fresca. Llevo cinco años en este refrigerador y nadie me usa. Tienes suerte, ketchup. Llevo en 100 abril y ya se me está notando. Mira. A ver. Pronto en sus pantallas, el refrigerador de patana, el nuevo Refrigeriality de 31 minutos. ¡A loco! ¡Se pudrió todo! ¡Devuélvanme la Mona Lisa! ¡Devuélvanme la Mona Lisa! ¡Oh, por Dios! ¡Devuélvanmela! Puede llevársela cuando quiera. Oh, ya está restaurada. ¿Restaurada? ¿La Mona Lisa? Sí, y ahora llévese su anticuado cuadro y deje de hacer tanto escándalo. ¡Oh, pero qué le hicieron a la Mona Lisa! ¡Ay, nada! Solo una rayita en el marco o cualquier... ¡Oh! ¿Pero qué hiciste, Dennis? Ah, eh, eh, aún no lo termino. Voy por más pintura. Permiso. ¡La destruyeron! ¡Han destruido el cuadro más importante de todos los tiempos! ¡Oh! Bueno, si le molesta tanto, ¡yo se lo pago! No, Tulio. No. Esta vez, déjame a mí. Yo fui el responsable de la destrucción de la Mona Lisa. Y yo pagaré. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, qué chiquitito! Sí, es un papelito enanito. A ver... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No es tan enanito, Bodoque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quiere matar! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Y tres centavos! ¡Oh! Esa cantidad no la puedes pagar ni tú, Tulio. ¡Claro que no! Todos ustedes tendrán que pagarla con todo lo que tienen ahora y con todo lo que ganarán durante toda su vida. ¿Toda la vida? Pero no se preocupen. Su vida será muy corta, ya que nunca más tendrán ni para comer. ¡Oh! ¡O sea que somos... ¡No! ¡No te atrevas a decirlo! ¡No te atrevas a decirlo! ¡Pobres! ¡No! Estás viendo 31 Minutos con el auspicio de Tres... ¡Gur! ¡Y mi leche! ¡Y mi probiótico! Surlat presenta Surlat Kids. Yogurt, leche y probióticos. Surlat Kids. Descubre la manera más rica, sana y entretenida de alimentarte. Con el auspicio de Surlat Kids, ricos, sanos y entretenidos, estás viendo 31 Minutos. ¡Oh! ¡No es tan enanito, bodoque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quiere matar! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Y tres centavos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa cantidad no la puedes pagar ni tú, Tulio! ¡Oh! ¡Claro que no! Todos ustedes tendrán que pagarla con todo lo que tienen ahora y con todo lo que ganarán durante toda su vida. ¿Toda la vida? Pero no se preocupen. Su vida será muy corta, ya que nunca más tendrán ni para comer. ¡Oh! ¡O sea que somos! ¡No! ¡No te atrevas a decirlo! ¡No te atrevas a decirlo! ¡Pobres! ¡No! ¡No te atrevas a decirlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y volvemos a nuestro noticiero tres minutos. ¿Tres minutos? Ya no puedes decir treinta y un minutos, Tulio. Cada minuto en televisión es carísimo. Y estamos muy pobres. ¡Ay, todo porque tuvimos que pagar la Mona Lisa que destruimos! ¡Ay, mi dinerito! ¡Vuelve a mí, dinero! ¡Por favor, vuelve a mí! ¡Basta, Tulio! ¡Actúa con dignidad! ¡Es lo único que nos queda! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Es cierto! Amigos, a pesar de la adversidad, seguiremos dignamente. ¡Ah! ¡Vamos a la siguiente aventura de calcetín con rombos magos! ¡Ah! Al fin ha llegado el fin de semana y todos los habitantes de Ciudad Cómoda disfrutan junto a sus amigos sin que nada arruine su diversión. Pero un siniestro enemigo acecha, esperando el momento de aguarle la fiesta a todos. ¡Ah! ¡Ah, soquetes! ¿Qué desean? Mmm... Agua, por favor. ¡Ah! 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 Tranquilidad, el problema de la malvada manguera se solucionará. Simplemente hay que esperar sentados. ¡Presidente! ¡Usted es un inepto! ¡Lo sé! Pero gracias a este castillo de terrones de azúcar que construí, todos volverán a votar por mí. ¡Oh! ¡Ah! Pero ¿por qué haces esto? Porque soy la Agua Fiestas Y de ahora en adelante, nadie volverá a ser feliz en Ciudad Cómoda ¡No, si puedo evitarlo! ¡Oh, esa casetín con Rombos, man! Ríndete, Agua Fiestas El momento de cerrar tu chorro de fechorías ha llegado ¡Ay, qué mierdito! Prepárate para sumergirte en mi flujo de infelicidad ¡Oh, casetín con Rombos, man! ¿Dónde te metiste? ¡Por acá, manguerita! ¡Ahí estás! ¡Yupú! ¡Por acá, manguera! ¡Se acabó mi flujo de la infelicidad! ¡Basta! ¡Basta, casetín con Rombos, man! ¡Tú ganas! Guárdame en una bodega Donde quede seca y olvidada por siempre ¿Pero de qué estás hablando? Es una larga historia ¡Larga! Como una manguera Todos los días cuando abrían la llave Disfrutaba mojando flores Plantas y arbustos Eran días felices Hasta que una mañana Aparecieron ellos Los regadores automáticos Y nunca más volvieron a usarme Me despojaron de todo lo que más amaba Entonces decidí Que si yo no podía ser feliz ¡Nadie lo sería! ¡Nadie! Pero, manguera En vez de hacer el mal Deberías hacer algo que te haga feliz Porque... Todos tienen derecho a ser felices Desarrollando sus habilidades y talentos Gracias Gracias Hay miles de cosas a las que podrías dedicarte Nombre alguna Eh... La verdad no lo sé Pero sí sé Quienes podrían tener la solución a tus problemas Gracias Calcetín con rombos mal Mi vida ha vuelto a tomar sentido Ahora que puedo manguerear A estos cuerpos Apolíneos ¡Vamos Calcetín! ¡Mójate! Y volvemos a nuestro miserable noticiero Tres minutos Con un cable noticioso de última hora Una tonelada de comida Se comió el elefante del zoológico Y le dio hipo ¡Mil trillones de dólares! ¿Dónde? Tiene el banco de Titirilquén Y no saben qué gastarlo ¡Oh, miren! ¡Una deliciosa paloma! ¡Ah, dónde, 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 dónde! ¡Ah, basta ya! Vamos al siguiente despacho en directo Morirán como ratas ¡Como ratas! ¡Oh! Tulio En estos momentos Está ocurriendo un violento asalto ¡Oh! ¿Dónde se desarrollan estos gravísimos acontecimientos, Mario Hugo? Aquí mismo, Tulio ¡Oh! Entréguenme todo lo que tengan ¡Oh, disparo! ¡Ah, pero si no tenemos nada! ¡Nada! En cambio usted tiene Una valiosísima pistola Sí Y qué bonita chaqueta ¡Oh! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡No se desgraden! ¡No caigan tan bajo! ¡Esa chaqueta pasó de moda! ¡Ah! Y todo por culpa de esa maldita Mona Lisa destruida ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¿Hermoso? ¿Ese de fecio horripilante? ¿Horripilante? ¡Ah! ¡Ah! Digo, horripilantemente hermoso Este cuadro es una obra maestra ¡Me interesa! ¡Oh! ¿Le interesa? ¿Cuánto le interesa? Mucho, mucho, mucho ¡Ah! ¡Dinero, dinero! ¡Maravilloso! ¡Dinero! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Ese millonario loco nos compró el cuadro por mucho más dinero del que teníamos antes! ¡Hurraaa! ¡Hurraaa! Top, 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 top! ¡Oh! ¿Qué te pasa, dinero? ¿Digo, plata-carpo? ¡Ah! Digo, poli-carpo? Me pasa cada vez que recupero los ahorros de mi vejez, Tulio, y por eso ahora debemos celebrar con música, la música de mi ranking top. ¡Dinero, dinero, maravilloso, dinero! ¡Ese millonario loco nos compró el cuadro por mucho más dinero del que teníamos antes! ¡Oh, ¿qué te pasa, dinero? Digo, platacarpo, digo, policarpo. Me pasa cada vez que recupero los ahorros de mi vejez, Tulio, y por eso ahora debemos celebrar con música, la música de mi ranking top. En el número tres de esta semana se encuentra el himno del solitario hijado de mi mejor amigo, Persimamani, con el huerfadrino. Será de mi fabrino, será gordo, será flaco, será muerto, será chino, se parece a marrón blanco, se parece a guachino. Solo espero que algún día se cruce por mi camino, ni siquiera sé su nombre, que le hablo, que le digo. Está preso en Ucrania, por lo atropello Escaña, fue la cena de Aníbalos, que lo comió un caníbal. En el segundo lugar, la canción que le pone los pelos de punta hasta a los gatos calvos, Drácula Calígula Tarántula, interpretada por el deslavado nieto de mi hermana menor, Coágula Espatulo. Y en el primer lugar, mi mamá me lo teje todo, interpretada por los hijos de mi vecina en segundo grado, Lino y Lana. ¡Disfrútenlo! Primero fue, una simple calceta, para abrigar, mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá, tejí otra calceta, porque de frío, crují el otro pie. Quedó más larga, pero más estrecha, no era violeta, sino que café. Desde aquel momento, nunca jamás paró, sentada frente a la tele, teció, 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 y teció. Mi mamá, me lo teje todo, mi mamá, me lo teje mal. Mi mamá, me lo teje todo, mi mamá, me lo teje todo, mi mamá. Mi mamá, me lo teje todo, mi mamá, me lo teje todo, mi mamá. Mi mamá, me lo teje todo, mi mamá. Por favor, para mamá, le dije, empecé a explotar, y ella me miró con incredulidad. Me dijo, hijo, hijo, ya está, no tienes por qué gritar, te dejo cosas porque te quiero tanto. Y te amo, y te amo, y te amo, como el panillo, amala, amala, amala. Y te amo, y te amo, y te amo, si no te gusta, le dejo a tu hermana. Mi mamá, mi mamá, me lo teje todo, mi mamá. Mi mamá, me lo teje todo, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. ¿Por qué no disfrutas de nuestra riqueza, Bodoque? Mira, toma este millón de dólares y apuéstalo, apuéstalo. No serviría de nada, Tulio. ¿Por qué? Porque este dinero es falso. Mira quién aparece en los billetes. ¡Oh! ¡Ese millonario y farsante nos engañó! Ahora somos más pobres que cuando fuimos pobres. Lo que solo significa una cosa. ¡No, no te atrevas a decirlo! Tendremos que volver. ¡Oh, por favor, llamen! Realmente se los suplico, me estoy volviendo totalmente loco. Es inútil, Bodoque. ¿Quién va a ser tan idiota de llamar a las 5 de la madrugada para que lo estafemos? ¡Un idiota en la línea 1! Va a hablar, escuchen. Hola, soy Guillermo Pataleta. Lo llamo para pedirle su voto. Con su voto y mi talento, podremos llegar muy lejos en estas próximas elecciones. Recuerde, Guillermo Pataleta. A-43B. Soy su candidato. Vote por mí. ¿Qué hacen? ¿Por qué se van? No me dejen solo. El futuro de Guillermo Pataleta. A continuación, el informe del tiempo. Una tormenta... ¡Es un rato. ¡Así que te hagan un rato. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!